A todos mis amigos en esta Navidad, les deseo que todos sus proyectos, sueños, anhelos y metas se hagan realidad con la ayuda de Dios. Deseo que la salud, el amor, la paz, alegría y felicidad los acompañan por siempre y las bendiciones de Dios estén presentes en cada segundo de sus vidas. Deseo que el año que está por empezar sea mejor que el anterior y que cada día se colme de esperanza y prosperidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.